Obedece a que tuvimos hace un par de semanas una reunión aquí con los empresarios de la central de abastos en la cual se comprometieron en respetar de una forma eficaz y eficiente los derechos de los consumidores. Hoy venimos por parte de la subdelegación a dar un recorrido junto con los empresarios de aquí de la central de abastos para que nos demuestren ese compromiso que tiene la central de abasto de comprometerse de una forma bien con los consumidores y darle los mejores precios que es lo que me externaron en las semanas pasadas. ¿Esto obedece que ha tenido quejas de alza en los precios? No obedece a eso, sino que el compromiso que me hace la central de abastos de que ellos van a tener unos buenos precios y que le van a respetar sus derechos bien a los consumidores, como se merecen todos los consumidores de Ciudad Juárez. ¿En qué frecuencia vas a realizar esta serie de operativos? La central de abastos tiene una serie de operativos permanente ya que obedece a lo que es la canasta básica, todos los productos que se manejan aquí en la central de abastos. Frecuentemente están los verificadores viniendo aquí a las instalaciones de la central de abastos a hacer las verificaciones pertinentes para ver que se dé cumplimiento a la ley.